Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a Ti. Padre bendito, Señor, caminamos hasta Ti. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a Ti. Ven, ven a Jesús, porque somos pecadores. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a Ti. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. 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 Arrojamos toda la verdad, la divina y el amor, con estas cenizas, Señor. Renunciamos al pecado, con estas cenizas, Señor, nos acercamos a Ti.